Hola, mi nombre es Valeria. Mi proyecto se llama Catarsis y el cortometraje preludio. Catarsis es un término griego y significa purificación emocional, espiritual y mental. También es la consecuencia que produce algo trágico. Yo propongo las artes como una manera de liberación, en este caso de la depresión, para no llegar al suicidio. De ahí el nombre Catarsis. En el video trato un tema muy controversial, la homosexualidad. Yo la defiendo y estoy a favor. Sé que muchas personas no van a estar de acuerdo, pero no voy a censurar ni a quitar estas escenas, así que permaneceré firme a mi postura. Otra cosa importante es que no debemos juzgar los problemas de los demás. No son ni más grandes ni más pequeños, y cada quien los maneja a su manera. Eso es algo que trato de recalcar y de poner énfasis en el cortometraje. Así que debemos evitar a toda costa expresiones como ¡Qué débil! ¿Por eso se suicidó? No era para tanto. Por eso, el respeto ante todo.